Sabor del Mundo Arial Yo no tengo diploma de doctor Pues yo solo soy un pobre trabajador Yo no tengo apellido de señor Ni tampoco rico Tú sabes que lo soy Si me quieres será como yo soy Un hombre sencillo Vestido de oderón Soy honrado y respondo por mi honor De lo que no tengo Yo no hago ostentación Pero si te ofrezco un rancho humilde Y un amor sincero corazón A cambio de riquezas y diplomas Estos brazos fuertes de un varón Claro que sí ¡Gracias! ¡Gracias! Yo no tengo diploma de doctor Pues yo solo soy un pobre trabajador Yo no tengo apellido de señor Ni tampoco rico Tú sabes que lo soy Si me quieres será como yo soy Un hombre sencillo Vestido de oderón Soy honrado y respondo por mi honor De lo que no tengo Yo no hago ostentación Pero si te ofrezco un rancho humilde Y un amor sincero corazón A cambio de riquezas y diplomas Estos brazos fuertes de un varón Bueno Y con lo que te digo Ya tú me entiendes ¡Basta! ¡Basta! ¡Gracias!